La Comisión Nacional del Agua en Baja California invertirá 1.200 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica en la entidad, anunció el delegado de ese organismo en el estado, Eduardo Ledesma Romo. El responsable del organismo de Cuenca Península de Baja California dio a conocer que parte de esta inversión será destinada a concluir las obras del Valle de Mexicali y del Arroyo de Alamar en Tijuana. Invitado a la reunión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, refirió que al respecto de esta última obra, ya establecieron mesas de trabajo con ambientalistas para determinar el tema de la biodiversidad, así como de su conservación. También se efectuarán los trabajos de limpieza del río Tijuana, en el cual se emplearán 90 millones de pesos, de los cuales ya fueron invertidos 13 millones en la limpia de 15 kilómetros, 80% del total en beneficio de 125 mil habitantes. Agregó que aún quedan trabajos pendientes para retener la basura y abundó que la realización de las obras es una labor que corresponde tanto a la Conagua como a las constructoras para que continúe el flujo de los recursos. El presidente del CEMIC, Jorge Alberto Palomino, manifestó que se firmó el convenio con la Conagua, a quien se presentó el proyecto de regeneración de un tramo del Canal Tijuana y el arroyo de Alamar. El dirigente de los constructores de la frontera explicó que este proyecto consiste en utilizar las aguas residuales para reforestar taludes, áreas verdes, bordos y crear parques alrededor de estas zonas. La cámara se ha caracterizado por aportar alternativas de proyectos a los gobiernos, de ahí que se haya presentado a este ala con agua, entre otros que próximamente serán mostrados en el mantenimiento del río, señaló. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.